Bienvenidos a Cápsula 3, un espacio de 3 minutos donde te voy a poner en órbita enseñándote tips, cuidados y consejos para tus orquídeas y otras plantas. Si estás aquí es porque quieres aprender, así que preparados, listos, lancemos la cápsula. En este video te voy a estar hablando sobre las macetas para tus orquídeas. ¿Cuál es la maceta ideal? ¿De qué material debe ser? ¿De qué tamaño debe ser? Existen en el mercado muchísimas macetas, las hay de arcilla con huequitos aquí abajo, hay otras que tienen perforaciones aquí a los lados. También las hay plásticas con orificios en la base, plásticas con orificios en la base y en todas las paredes, plásticas solo con un orificio sin orificios en las paredes, totalmente sin huequitos y también las hay de cerámica que son estas pulidas, un poquito más pesadas y por supuesto más elegantes y con brillo. Pero te seguirás preguntando ¿cuál es la maceta ideal para colocar mi orquídea? Lo que yo hago con mis orquídeas es colocarlas en un sistema de doble maceta. En ese sistema tienes tu orquídea en una maceta externa y en una maceta interna. Te voy a hablar cómo es la maceta de afuera o externa y cómo es la maceta interna, dónde realmente está la orquídea. ¿Cuál es la maceta más importante, la de afuera o la de adentro? Pues yo te diría que las dos. ¿Y por qué las coloco en el sistema de doble maceta? Te lo explico ahorita mismo. Cuando tú colocas dos macetas, la maceta exterior es para conservar la humedad, sobre todo la cantidad de humedad en forma líquida y también en forma de vapor. Y cuando colocas la maceta interna es para que la orquídea esté aquí creciendo y estando cultivada y que los huequitos, tanto en la parte de las paredes como en la parte de abajo permitan la aireación del sustrato que está en contacto con tu orquídea. Las dos macetas son importantes y también la forma en que las vas a colocar. La maceta exterior, como puedes ver aquí, tiene un platito en la parte de abajo porque tiene su huequito para liberar el exceso de agua que tú aplicas en el riego. La maceta interna, que es donde está la orquídea, permanece siempre húmeda gracias al riego que tú vas aplicando aquí en la parte de arriba y también a la cantidad de agua que permanece en forma de vapor dentro de la maceta. Colocar una doble maceta es muy importante porque entre las dos macetas se va a generar un espacio que yo lo llamo la cámara húmeda. En esa cámara, entre la maceta de adentro y la maceta de afuera, siempre va a haber humedad en forma de vapor que tu orquídea podrá captar utilizando el velamen de sus raíces. Esto es todo por esta cápsula. Te espero una siguiente oportunidad y sigue en órbita conmigo. Nos vemos muy prontito. Yo soy la doctora María. Déjame tu like. Si te gusta este contenido, compártelo y espera una próxima cápsula.